El Dinero El Dinero Tú eres el único Quien me hace feliz Yo quien te ama Cada día mucho más Somos dos almas Unidos por amor Para amarnos la ciudad Tú eres el único Quien me hace feliz Yo quien te ama Cada día mucho más Somos dos almas Unidos por amor Para amarnos más y más Nadie podrá Separarnos Nunca podrán Elegernos Más puede el corazón Más puede el sentimiento Es nuestro grande amor Que nos une más Más puede el corazón Más puede el sentimiento Es nuestro grande amor Que nos une más El amor llena Cuando uno menos lo espera Así llegaste a mi vida Y ahora eres parte de mi ser Eres mi vida Mi cielo Mi mundo Porque tú eres El amor de mi vida Dionila Ahora El amor Reina en tu corazón Tú eres el único Quien me hace feliz Yo quien te ama Cada día mucho más Somos dos almas Unidos por amor Para amarnos más y más Tú eres el único Quien me hace feliz Yo quien te ama Cada día mucho más Somos dos almas Unidos por amor Para amarnos más y más Nadie podrá Separarnos Nunca podrán Alejaros Más puede el corazón Más puede el sentimiento Es nuestro grande amor Que nos une más Que nos une más y más Nuestro amor Nuestro amor es incomparable Nos amamos con todita el alma Tú y yo Siempre juntos Mi amor Hasta la muerte Cariñito mío Nuestro amor Es incomparable Nos amamos Con todita el alma Tú y yo Siempre juntos Y como baila El doctor Andrés González El doctor Andrés González En la unión 2 de mayo Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Pero con gusto Así Y para que sigan bailando Los grandes amigos de Yarohilca Ambas Con cariño Que siga, que siga, que siga La jarana Roberto Balvin Ángel Espinosa Y el maestro Silvio Gispe Mirula Contigo Yonila Yonila Cody La más bonita